Hola, yo soy Ale Ferrer para Paréntesis.com y esta es la nueva HP Mini 210 con diseño de Vivientam como parte de su colección Primavera 2010. Esta mini laptop ya estuvo presente en el desfile New York Fashion Week. Desde el empaque se incluye un estuche de microfibra de antes, hasta el ratón inalámbrico forman parte del diseño, llamado Butterfly Lovers, inspirado en una historia de amor de la China legendaria. Esta mini laptop pesa tan solo 1.22 kilos, mide 26.8 x 17.8 centímetros. A pesar de su tamaño no tiene dificultad para los que están acostumbrados a las laptops. Esta HP viene con una pantalla LED de 10.1 pulgadas con resolución de 1024 x 600 pixeles. Tiene una excelente definición aunque no tiene el tamaño ideal para navegar o ver videos de YouTube. Cuenta con una webcam integrada que con un solo clic puedes convertir en un práctico espejo. El teclado en color dorado es muy completo, de un excelente tamaño ideal para manos femeninas. Cuenta con los controles de volumen, multimedia y brillo en la parte superior. El toque del diseño de Vivientam está en la tecla Enter ya que tiene un símbolo chino que va totalmente con el estilo. El mousepad hace muy sencillo desplazarte por la pantalla. A lo que tendrás que acostumbrarte es a los botones de clic ya que son muy pequeños. Pero si no lo logras puedes adquirir el ratón inalámbrico que pertenece al mismo diseño de la computadora para que no pierdas el estilo. Cuenta con todas las conexiones básicas. Tiene tres puertos USB, Ethernet, ranura para tarjetas SD, salida de audio y puerto VGA. El sistema operativo con el que trabaja es Windows 7 Home Premium y el procesador es Intel Atom. Las aplicaciones que harán más fácil y divertida tu experiencia son. HP QuickSync actualizará automáticamente todos los archivos que son editados o creados desde la HP Mini 210 hacia otro ordenador. Ya sea en tu casa u oficina solo verifica que estén en la misma red. HP QuickWeb que permite a los usuarios acceder de inmediato a las redes sociales, Skype, Email y otras aplicaciones con tan solo oprimir un botón. Esta HP es la que te solucionará las tareas y trabajos diarios. Es muy fácil de usar, además de que es la ideal para jugar, trabajar y navegar por la red. Si a ti lo que te gusta es la moda, los diseños de autor y sobre todo Sex and the City, esta es la computadora ideal para ti. Para más información sobre esta netbook, checa aquí abajo. O para más información sobre tecnología, visita paréntesis.com. Yo soy Ale Ferrer y esta es la HP Mini 210 con diseño de Vivienta.